Música Jesús ¡Vuelta! 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 Muy bien, hay estuvieron los niños que están haciendo la corea, ¿no? Escuchen, escuchen Mi regalo aquí ¡Vuelta! El Evangelio Es Jesús mi salvador Música 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 Vuelta Música 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 ¡Jesús! ¡Es Navidad! ¡Jesús! ¡Vuelta! ¡Es Navidad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es Navidad! ¡Corazón! ¡Hoy te invito a entrar a todos! ¡Quiero ver todos los corazones! ¡Averante esos corazoncitos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Y dice! ¡Arriba! ¡Vuelta! 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 Gracias por ver el video.